¿Qué pasa con el gobernador Omar Perotti? Estamos en un programa de seguridad local, tenemos un enfoque de la seguridad desde ese lugar, creemos que cada pueblo tiene que diseñar su plan junto con la provincia, con el aporte del intendente, del presidente comunal, de las fuerzas vivas de la ciudad y en ese camino estamos. Este programa se va a fortalecer este año con muchos más aportes, estos fueron los primeros 17 proyectos terminados y se van a ir agregando otros insumos que hacen a la seguridad de cada una de las localidades, como puede ser iluminación, como puede ser intervención en un espacio verde o en la entrada de alguna localidad. La idea es que este programa se intensifique y como decimos siempre, a esa mirada local de la seguridad le tenemos que agregar otro concepto, que la seguridad se hace desde un enfoque multiagencial, con los tres niveles de gobierno y también con todas las agencias de esos gobiernos, la salud, la cultura, la educación, no es solo un problema de patrulleros, de agentes, sino que el enfoque tiene que ver con la realidad de cada una de las localidades.